Yo quise abrir atrás, yo quise bajar a fin Pero que yo quise encontrar, esta vuelta hacía a fin Desde las sombras no vi las sombras no vi la luz No voy a llorar sin nadie me acompañar No voy a dejar ni un camino sin andar Aunque se pide el amor, yo he visto el fin y el disfraz Yo quiero el fin de tu amor, pero no el fin siempre hay más No existe, no existe, culpa no existe El cruz, no voy a esperar las caras que extraño No voy a esperar que el destino de por mí En donde la lluvia es el invierno No hay tronco ni lugar, yo sé que entenderás que amor Para que busque una respuesta Un poquito más que hacerse bien Por fin era paz, yo tuve más que el fin Yo tuve todas mis pies y no era nada sin ti Yo tuve la línea final por tu amor Tan fuerte como algo amor Tu amor para ver el futuro mejor Como me enseña a vivir Tu amor me enseña a sentir tu amor Yo tuve el fin y no era nada Yo tuve más que el fin y no era nada sin ti Seré gusanos por nuestro amor Yo tuve más que el fin y no era nada sin ti Yo tuve más que el fin y no era nada sin ti Yo tuve más que el fin y no era nada sin ti